La Pacharaca La Pacharaca Tiene voz de mando Tiene voz de mando Para el maridito Y la madrugada Y la madrugada Subida en el palo Le dice cantando A trabajar, a trabajar, a trabajar A trabajar, a trabajar, a trabajar No sigas durmiendo Anda a trabajar No sigas durmiendo Anda a trabajar A trabajar, Pacharaca, ocioso ¿Qué voy a trabajar si yo nací cansado? Mantenido Trabaja, ocioso ¿Para qué si cinco generaciones trabajaron por mí? El Pacharaco al oír contesta Al oír contesta muy enfurecido ¿Qué se habrá creído? ¿Qué se habrá creído? Si nací cansado no sé trabajar El Pacharaco al oír contesta Al oír contesta muy enfurecido ¿Qué se habrá creído? ¿Qué se habrá creído? Si nací cansado no sé trabajar ¿Para qué, para qué, para qué, para qué? ¿Para qué trabajes? ¿Para qué, para qué, para qué? ¿Ocioso? Si nací cansado no sé trabajar Si nací cansado no sé trabajar Levantate pacharaco, ocioso ¿Para qué? ¿Para qué trabajes? ¿Y para qué te tengo, nejo? Mantenido No me digas El Pacharaco al oír contesta Al oír contesta muy enfurecido ¿Qué se habrá creído? ¿Qué se habrá creído? Si nací cansado no sé trabajar ¿Para qué, para qué, para qué? ¿Para qué, para qué, para qué? Si nací cansado no sé trabajar Si nací cansado no sé trabajar A trabajar, a trabajar, a trabajar ¿Para qué, para qué, para qué? A trabajar, a trabajar, a trabajar ¿Para qué, para qué, para qué? Si nací cansado no sé trabajar Si nací cansado no sé trabajar